Me contó, yo no voy a llorar por ti, para mí usted se murió Si la marco, me faltó, nadie te va a aguantar aquí Todo lo que te aguantaba yo Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar Voy buscando a alguien que me quiera de verdad Soltera, 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 esta fe hay que A mí no me importa lo que piensan en mi vida, yo soy Soltera, 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 esta noche pa' mí Pero mira tú Soltera, 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 soltera Soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera Soltera, soltera Soltera, soltera Soltera, soltera Soltera, soltera Gracias.